Hay que guardar las piernas Tu que piensas Yara, yo creo que ya se irán riendo poco a poco Nada, nada No tengo el móvil cerca tío, no me hagáis levantarme hijo de puta Que perro chaval Coge, coge el móvil No, no mato Tio Toma golpe Hosti Oh, 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 oh Que colega, somerica mía Granada, deprisa Mierda, deprisa Mierda, deprisa Joder, punta, caose Joder, la cuda Te quejarás de la cuda No, pues mía Pero sin accesorios Granada, deprisa, deprisa Tiene un manco tío Tiene un manco tío Perdemos Charlie Voy Hemos perdido Charlie Ataque relámpago a la espera Tiene un manco tío Dios ¿Qué nivel eres? Vale Muy bien Buena, buena, buena Tiene un manco tío Tiene un manco tío Transporte de R.A.P.S. a la espera Transporte de R.A.P.S. a la espera Se acerca un Cerberus Se acerca un Cerberus ¿Qué se va a hacer? Por el tío ¿La queda? Otro más, eh ¿La queda? 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 ¡La queda? ¿La queda? ¡Puedo, la queda! Tiene un manco tío ¡Legas 2-4-4-4-5-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-7-6-6-5-6-7-7-7. Ataque relámpago a la espera No se despegue A sacrar el lópez contra blancos Pero como de fuego esta llena Perdemos Shafi Tal y como lo he hecho Me manda la piñera Piñera, esto me queda de piel y me vaya Perdemos Shafi Viene el CDP Háganlo de nuevo y nos vamos a casar Pasaba 26-2, mamonita, doña ¿Qué? Blanco eliminado Descanso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aseguren el objetivo Tomamos BAM El enemigo ha tomado Shafi A controlado Pues a lo mejor explotaron por mi intensidad De las escenas Es que no puedo... Outrider muerta Dios Tengres UAV en camino Perdemos A Tomamos C El enemigo tiene alfa C asegurado Tengres Un enemigo Solo Gira Un enemigo Májaros lanzados. Mania entre dos. Confirmo una baja enemiga. Si no ha dado tiempo. Si no ha dado tiempo físico. Tomamos A. Abrale, esperadme. Perdemos B. Hemos perdido C. Alfa controlado. Mira el tío. HATR aliado es camino. El enemigo ha tomado preso. Es un reo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!